Amados, pues hoy tengo el guisado exquisito para este día. Mire, vamos a hacer, voy a capear aquí dos huevos porque voy a hacer salchicha rellena de queso. La voy a capear y acá de este lado, mis preciosos, tengo, mire, preparando para una sopa que voy a hacer exquisita. Es manzana con col, que va a ir con mantequilla, así que vamos a continuar mis preciosos en este guiso. Miren que lindo, cuando ya no se nos viene, es el punto exacto. Ahora sí vamos a vaciarlas, las, mire, irlas envolviendo. Son dos, dos huevos y aquí es, va a rendir bastante, mis amados. Bueno, pues vamos a terminar de envolverlo para capear. Ya cuando hacemos esto, mire, se queda, mire, ese es el punto, mis amados. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora va a ser poner, mire, una mitad de salchicha con queso y le vamos a poner una rajita de queso. Y vamos a enharinar para que quede bien rico esto y metemos. Y con la misma vamos a sacar, ay mis cucharitas, porque aquí está. Con la misma, mis amados, sacamos, ay que, mire, nada más. Mire, pues que está usted poniendo un huevo. Ahí está, ahí. Bien, bonito esto. Y así nos vamos a ir, aquí le va otra. Cuando usted no tiene nada, ¿verdad qué? Vamos a hacer hoy de comer. Bueno, pues aquí la tía Mari, se me pasó el enharinado. Pero como ya tiene harina, aquí mire. Mire nada más. Qué exquisito. Y así vamos a continuar hasta terminarlas. Miren y precioso, miren nada más. Grondes, como para unos chiles, bien ricos. Bueno, pues así es como vamos a hacer esto capeado. Dale, otro ladito por aquí. Ay, esto está exquisito. Y este, ay, bien grandotote. De cómo esponjó nuestro huevo. Así que vamos a terminar de capear, mire. Mire, demasiado. Aquí me alcanza a mí para ocho chiles. Así se lo digo porque así me ha pasado. Seguimos capeando, mis amados. Miren, ya estoy escudiendo estas. Acá están tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y todavía queda para una, mire. O sea que salen ocho capeados bien con dos huevos. Así que vamos a continuar para empezar con la sopa de col. Mientras termina de cocerse voy a empezar con la col. La col lleva un cuarto de col y una manzana grande picada. Ya está todo bien cocido. Se le dieron, ay, fruta caliente todavía. Voy a continuar con el, con el machacador mejor, ¿sí? Que quede bien machacado y extraerle todo ese jugo. Y ya estamos por terminar la última tortita. Y en este mismo sartén vamos a preparar la cremita para nuestra sopa. Hay que machacarla bien, bien, que quede bien y pues con un mortero de piedra. Y ya está aquí la mayonesa, mayonesa, perdón, mantequilla que va a llevar para ese sazón. Que esté nuestro sartén así bien cubierto del aceitito, la mantequita que nos quedó porque ahí le vamos a aplicar la mantequilla. Una fichara grande de mantequilla, la vamos a dejar ahí bien, que se deshaga para preparar lo que es el colchón de esta crema. Que se deshaga bien y mientras seguimos, seguimos machacándola. Que quede bien machacadita. Ahí le vamos a agregar la sal. Ya así en este punto que ya está deshecho, ya le puse un poquito de sal aquí y otro poquito de sal acá porque la mantequilla está simple. Y vamos a aplicar un poquito de harina. Para ir haciendo su cremita. Esto, no olvides de huele. Y la manzana le quita el sabor a la col. Riquísimo, otro puntito de sal. Con esto, mis amados, vamos a envolver nuestra crema. Y ese va a ser nuestro platillo del día de hoy. Capiaditas, las salchichas, miren nada más. Ay, están riquísimas, miren. Hasta le voy a dar una mordidita. Miren, miren. Miren, miren. Yo si quiero frijoles, se le ponen refrito salado. Y si no, con unas tortillitas calientes, riquísimo. Bueno, pues. Que se deshaga más, más. Que se haga más oscurita. Para que le agreguemos ya bien la sopa. Así que, pues, terminamos, mis amados. Por ahí pasó mi esposa. Es que la de aquí no nos podemos separar siempre juntos, mis amados. Y bueno, llegó el momento de agregar esta mistura. Hoy va a ser un guisado sumamente económico. ¿Quién no tiene cola en la casa? ¿Quién no tiene por ahí una manzanita? Bueno, pues, aquí está. Y vamos a empezar a envolver esto. Ay, ay, ay. Esto está de fiesta, mis preciosos. Envolverlo, envolverlo. Y va a soltar todo su sabor. Y seguimos como si estuviera haciendo papita machacada. Puré de papa ahí frito, que también a nosotros nos encanta. Lleva poquita cebolla, ¿eh? En eso cuando se puso a darles el hervoro, le pusimos poquita cebolla. Y aquí está, mis amados. Y esto, oh. Imagínense ya su platillo con su raza de aguacate, muy precioso. Bueno, quiero decirles, mis amados, que estoy muy agradecida con todos ustedes porque hemos llegado a los mil suscriptores y todo ha sido gracias a usted. Le agradezco con todo mi corazón esa paciencia. Y que ahora, bueno, por más suscriptores puedo hacer ya mis videos un poquito más completo porque siempre pues hacía pedacitos, pero no desfallecimos, seguimos con él. Además no es un esfuerzo. Yo lo hago todos los días y me encanta. Lo que yo les doy, pues nada más son ideas. Tal vez usted ya lo hace de otra manera. Pero hay que compartir y, bueno, la economía también. Oh. Ay, ay, ay. Mmm. Mmm. Exquisito, mis amados. Imagínense. Ay, sabe con la mantequilla. Agarra un sabor como si estuviera comiendo puré de papa con carne molida. Así que mis amados, me despido. Dándole otra mordida. A mi tortita capeada. ¿Sí? Mi sopa de manzana. Ah, no puedo de hablar porque esto está exquisito. Hágalo. Le va a gustar. ¿Quién tiene salchichas en su casa? Capelas aquí rellenadas. Miradas y cremita ensalada. Ya quisiera estar en la mesa, mis amados. Así es que no me despido. Si no, que le digo y nos seguimos viendo. Cualquier comentario, cualquier pregunta. Recuerden que trabajé la belleza también por muchos años. Y bueno, algún problemilla que haya por ahí. Con mucho gusto, cuenta conmigo. Así que no me lo bendiga. Y hasta la próxima. Mis preciosos. Esto ha quedado. Ay. Como le dije, mire, bien machacadito. Ya se hace usted una fiestecita. En lugar de un puré de papa. Mire, hace esto, mire. Mire, riquísimo. Vamos a servir nuestro plato. Y aquí, con sus capiadas, su aguacate, su pan. ¿Qué más podemos pedirle, mis amados? Más que disfrutar. Este exquisito guisado. ¿Sí? Ya si le gusta el picante, le pongo. Como mi esposo no come picante, pues no hago con picante. Pero vamos a probar esta exquisitura. Riquísima. La manzana, le neutraliza el sabor y sabe. Exquisita, mis amados. Su aguacatito. Es su tortita. Ah. Ah, está bien caliente. Pero está exquisita. Así que, mi amado, hágalo. Me encantará. No, 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 no Gracias.